...platicar en próximos minutos con el ingeniero Daniel Ricardo Jaramillo Vela, el exdirector de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, a quien saludo con mucho gusto en esta tarde. Ingeniero, bienvenido. Gurriel, buenas tardes a tus órdenes. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues, la intención y el interés del medio de comunicación es platicar con ustedes, ingeniero, porque hemos escuchado por diferentes medios, tanto internacionales, nacionales y, por supuesto, aquí de Chihuahua, sobre los efectos tan negativos que se viven hoy por hoy por las nuevas drogas, las drogas que de manera común se le llaman sintéticas, las famosas metanfetaminas, por ejemplo, y conociendo algunos trabajos de investigación periodística en el contexto internacional, nos damos cuenta que Chihuahua no está libre de esto, ¿no? ¿Qué información tienen ustedes al respecto? Sí, así es. Definitivamente lo que ha sido el combate hacia todos los delitos que flotan alrededor del esquema del narcomenudeo. Bueno, hoy viene una nueva característica o una nueva oleada en los recientes años sobre la existencia de drogas sintéticas. ¿Por qué pasa esto? Nosotros, por ejemplo, analizamos drogas desde principios de los noventas, más o menos, y antes era muy común en un laboratorio forense de química que llegaban muestras de vegetal verde, de marihuana, de opio ocasionalmente, heroína, cocaína en sus diferentes presentaciones, clorhidrato, sulfato, etcétera. Pero ahora, en los últimos años, se ha venido una proliferación de precursores químicos y otro tipo de sustancias que son derivadas también de, a su vez, diferentes compuestos, entre las cuales proliferan mucho lo que conocemos como las anfetaminas o las metanfetaminas que derivan de la pseudoefedrina. La pseudoefedrina es una sustancia que está en algunos medicamentos, ¿no?, controlados. Sí, correcto. En México, hace un par de años, se prohibió lo que fue la importación legal ya de esa sustancia activa. Eso vino a dañar negativamente a toda la gente que padece alergia, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Es un antihistamínico poderoso y, sin embargo, es una base precursora de otro tipo de sustancias que generan alteraciones en el sistema nervioso central, como son las anfetaminas o las metanfetaminas, en este caso, que es de donde se deriva esta sustancia. Bien, y bueno, comentar con el auditorio, ingeniero, de manera, ¿cómo podríamos decirlo?, de manera didáctica, decirle al auditorio, a los padres de familia, a los jóvenes, que estas drogas no solamente están compuestas de pseudoefedrina. Digo, si eso fuera, pues habría un efecto negativo, pero no tan letal, ¿no? Es decir, están construidas este tipo de drogas con otras sustancias que son altamente letales para la salud. Así es. Mira, nosotros en las intervenciones que se hacen cuando se localiza, por decir, un lugar donde se procesan este tipo de sustancias que preceden droga, regularmente no se hacen bajo condiciones controladas y mucho menos con estos estándares farmacéuticos. Entonces, por ejemplo, pensando en algo así muy particular, si se requiere del precursor químico hacer una derivación en un medio ácido, la cuestión es que para tener acceso a un ácido, por ejemplo, para un ácido clorhídrico, se utiliza ácido muriático, que es con el que regularmente se lavan los baños y se hacen ese tipo de aseos. El ácido muriático es ácido clorhídrico al 10%, grado industrial, más otros contaminantes que llegan a tener. Entonces, si se necesita para una reacción ácida ácido sulfúrico, ¿dónde hay una fuente de él? Pues en las baterías de los automóviles. Entonces, esto aparte tiene una contaminación importantísima con plomo y ahora ya imagínate el tipo de contaminantes que se están adicionando a lo que es el proceso químico para poder hacer una saturación y una cristalización de la sustancia. Después, si se requiere, por ejemplo, hacer una neutralización con una base fuerte, se utiliza hidróxido de sodio, que regularmente lo encontramos en un destapacaños, en un, voy a decir una marca, vaya, en un Red Devil, un Drano, ese tipo de cosas, sustancias, es en donde, o simple y sencillamente, por ejemplo, hay algunas presentaciones donde son escamas o son perlas de este tipo de hidróxido de sodio o potasio para fines cáusticos, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos y sustancias con los contaminantes adicionales que traen son los que luego se pueden encontrar adicionalmente en la generación, en los laboratorios clandestinos donde se genera este tipo de sustancia que es la metanfetamina, por ejemplo. Valga la expresión, estoy platicando con el ingeniero Daniel Jaramillo Vela, director de servicios periciales y ciencias forenses de la fiscalía. Valga la expresión, ingeniero, pero pues es mejor fumar marihuana que meterte un cristal, ¿no? En términos así muy, digo, el consejo no es bueno, digo, pero el efecto, el efecto en el organismo, digo, es totalmente distinto. Nosotros vemos lo que es el efecto y luego ya, pues, buscaremos las causas. Tampoco lo otro, este, se exime de tener algunas situaciones porque en muchos lados se utilizan, no, bactericidas, no, se utilizan germicidas, este, para... O fertilizantes, ¿no? O algún tipo de fertilizantes o algunos, algunos sustancias para control de plagas que inclusive son prohibidas en Estados Unidos, un malatión, un paratión o ese tipo de cosas, órgano fosforados, órgano clorados, que son prohibidos allá. Entonces los excedentes o el mercado negro hace que puedas comprarlos aquí. Y el objetivo es matar una bacteria, digo, una... Una plaga. Una plaga, pero la planta absorbe esas... Absorbe, correcto. Esas sustancias. Ese es el punto. Entonces se puede dar algún tipo de contaminación, pero finalmente aquí la cuestión es que con este tipo de insumos, peor aún, por ejemplo, cuando viene esto potencializado por algunas series estadounidenses, televisivas y demás, Breaking Bad y otro tipo de cosas, pues se hace alguna suerte de moda, ¿no? Entonces la verdad es que se hace ese tipo de derivaciones o de procesamientos químicos sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de ética, vaya... Sin ningún prejuicio de los que la fabrican. Es correcto. Saben que están envenenando al que lo va a consumir y les importa poco, ¿no? Así es. Este estimulante, además, bueno, provoca fuera de los efectos que genera al ser un estimulante del sistema nervioso central, tiene una gran modalidad también que lo vuelve muy inyectiva porque se puede fumar, se puede inyectar, se puede consumir de forma oral. Entonces es muy, muy fácil, pues, caer en ese tipo de consumo. ¿Un efecto negativo secundario del consumo esto que puede ser? ¿La muerte directo? Sí. Sí, sí. Por un deterioro importante, aparte del ingreso de contaminantes o de elementos sumamente nocivos a lo que es el organismo, también la sustancia de por sí tiene un efecto muy, 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 muy potente sobre lo que es la cuestión del organismo. Puede haber gente, por ejemplo, que tenga algún antecedente cardíaco, por ejemplo, puede generar alguna situación de afectación cardíaca importante. Ahora, ¿por qué encontraste a otras drogas como la cocaína? ¿Por qué es tan barata? ¿Por qué se encuentra en el mercado de forma tan accesible y tan barata? Porque procede, precisamente, procede, perdón, de elementos muy comunes. Por ejemplo, una base ureica la puede hacer con las recetas, entre comillas, o con los procedimientos químicos adecuados a partir de fertilizante, a partir de urea. Sí, que la urea es para un consumo, para un uso ordinario, ¿no? Sulfato de amonio, nitrato de amonio, cualquier otro tipo de sustancias, a partir de ahí puedes generarlo, esta sustancia. Ahora, ¿necesariamente se requiere la pseudoefedrina? Necesariamente, es decir, es como una base, esta, la pseudoefedrina. Sí, es una base, pero la misma pseudoefedrina la puedes construir a partir de compuestos nitrados. Así es. Bueno, estamos hablando un poco técnicamente en términos científicos, pero el punto es que es una droga que se hace con sustancias que no son de consumo, obviamente, ni para animal ni humano, que son venenos prácticamente, ¿no? Sí, correcto. Se pueden calificar. Hay otra parte también que lleva donde se pone en contacto con litio y se utilizan también piezas de batería seca, de pilas, vaya. Entonces, se meten en contacto con esos metales y se hace otro tipo de reacción intermedia para poder precipitarla. Bien, estamos hablando de estas metanfetaminas a lo que en el mercado se le conoce como cristal. El cristal. Bien, ¿en Chihuahua hemos encontrado laboratorios o es tráfico ya de producción? No, hasta donde tenemos nosotros conocimiento, todas las muestras o las sustancias que han llegado por vienen de otras partes. No nos ha tocado todavía algún hallazgo importante sobre dónde se estén generando este tipo de sustancias. Ahí hay en algunas cuestiones en escala menor lo que son los cortes, que es la adición de otro tipo de sustancias, azúcares o otro tipo de sustancias un poquito menos agresivas para poder rendir lo que es... para poder hacer la masa multiplicarla, vaya. Sí, en la cuestión del manejo del polvo, pero cuando es lo que es la cuestión del cristal, propiamente es un poco más difícil porque estamos hablando ya de una presentación en clorhidrato. Entonces, así es como está. Le traigo algunos datos donde podemos ver, por ejemplo, nosotros en los análisis que hacemos, en las cuestiones de estudios toxicológicos que hacemos a personas que son puestas a disposición del Ministerio Público, vemos que, por ejemplo, tanto en Chihuahua, Juárez, lo que es la adicción más genérica es hacia lo que es la marihuana. En Chihuahua, curiosamente, la segunda sustancia psicoactiva más usada es la metanfetamina y luego vienen las anfetaminas y hasta después la cocaína en cuarto lugar. En Juárez no ocurre esto. Ahorita, por ejemplo, en Juárez tenemos el consumo de marihuana y luego tenemos un poquito más arriba la cocaína y luego ya se repite lo que es metanfetamina y anfetamina. Entonces, tenemos un índice de consumo mayor aquí en Chihuahua. Bien. Desde la sociedad, desde estos espacios, ingeniero, ¿cómo podemos contribuir con la sociedad para evitar, digo, el trasiego y el tráfico y la venta de las drogas? Entonces, es asunto de las autoridades y tendrán que combatirlo y buscar estrategias. Pero en materia de prevención, ¿cómo podemos coadyuvar en esto? Yo creo que hay programas importantes. Precisamente la Fiscalía no hace mucho tiempo sacó un fascículo muy interesante en medios escritos sobre precisamente la realidad que representa la existencia innegable de esta sustancia en las calles. Entonces, yo comparto con algunas personas que intervinieron en esta construcción de este programa de atención que, primero que nada, tenemos que dar cuenta de que existe el problema y luego ver las vertientes y ver precisamente cuáles son los aspectos vulnerables sociales hacia donde se va dirigido toda esta búsqueda de mercado. Ahora, la sustancia está en la calle porque hay un consumo, porque hay un mercado y obviamente se rige también por cuestiones de oferta y demanda, correcto. Pero además es una droga que, el cristal es una droga que se puede transportar fácilmente, ¿no? Para una porción de un consumo personal, ¿es fácil de detectar por los perros o, no sé, la policía? Sí, sí, bueno, también precisamente la presentación no es de alto volumen, entonces cuando se hacen detenciones o cuando se hacen revisiones, pues sí es relativamente fácil poderlas localizar porque ya se sabe más o menos cuáles son las presentaciones en las cuales se tienen y lo que son las costumbres de transporte que son las que se llevan a cabo. ¿Y cómo podemos darnos cuenta qué mensajes nos da a una persona que consume esta droga? Estoy pensando tal vez como padre de familia que volteara a ver a mis hijos si tengo alguna sospecha de que consumen alguna droga. En este caso específico que estamos hablando de las metafetaminas del cristal, por su alto grado de ser tan letal en el consumo, ¿cómo podemos darnos cuenta qué características presenta el que se droga con esto? Obviamente no hay como el contacto con nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos y demás. Esto es una sustancia psicoestimulante, entonces va acompañada de estados de euforia repentinos y de hiperactividad, entonces vienen de repente, por ejemplo, cuando viene lo que es la cuestión de la metabolización de la sustancia, de repente se dan picos y obviamente cuando hay un pico hay un valle, entonces luego son cambios drásticos y cambios súbitos en lo que son las cuestiones de los estados de ánimo. ¿Y es muy adictiva? Sí, mucho. Bien. Así es. Es decir, quien consume fácilmente se puede enganchar en la adicción. Así es, es correcto. Se hace, se genera una dependencia psicológica y fisiológica también. Entonces el cuerpo mismo siente necesidad de seguir consumiéndola. Aparte de la fijación en la ancla psicológica que genera el estado de bienestar repentino y casi inmediato en el consumo de la droga. Entonces es más que estar pensando en estarla utilizando recurrentemente. Interesante, ingeniero. Bueno, pues así escucharon ustedes, amigos, esta explicación breve, pero sin embargo muy sustanciosa de lo que es el efecto de esta, principalmente hablamos de esta droga, ¿no? del famoso cristal. Y bueno, pues decirle a los jóvenes que nos puedan estar escuchando o a los padres de familia que, pues estar atentos, ¿no? Yo creo que desde el consejo que se le puede dar a un joven decir, pues no te metas ninguna droga, no consumas ninguna droga. Pero desde la perspectiva de padres de familia sirve un estar atentos, ¿no? En el contacto diario. Muchas veces caemos en la inercia y ya no observamos. Estamos en contacto, pero ya no observamos, ¿no? Creo que eso es muy importante. Así es. Ingeniero, pues muchas gracias por la presencia y platicaremos posteriormente, si te parece, de esto y más que lo hacemos con el afán de contribuir con información para poder entender un poco más este problema social que tenemos, que es el mundo de las drogas. Así es, Marco. Me encantadísimo de estar aquí en esta casa y pues muchas gracias a todos y saludos a todos los radioescuchas. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero Daniel Ricardo Jaramillo Vela, director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado. Bien, vamos a una pausa. Es breve, rápido. Regresamos.